Muy buenas chavales, estáis en el canal de Kegor, encantado que estéis conmigo. El vídeo de hoy de la tribu gamer va a ser de el pre-3. Ya nos ha llegado con las ganas que teníamos, bueno, ganas entre comillas, claro, porque entre tanta filtración y entre tanta tontería y demás, yo no sé qué cojones nos va a quedar para la conferencia. Y algunos de nosotros que vamos a estar de noche y madrugada y demás, trabajando o mirando cuestiones de noticias y los juegos y demás, y el que no será por disfrute propio, ahora hay mucho que ya se está echando para atrás diciendo joder, ¿para qué coño me voy a quedar hasta las 3, las 4, las 5, las 6 de la mañana? Si después de todas maneras al día siguiente veré los vídeos que ya casi sé de qué va y punto. Pero bueno, aún así estamos todos esperando de que haya noticias y demás, tanto ahí mis compis en la tribu que están todos poniendo ahí la quiñela de su... Tenéis, creo que es de Maraz y de Rígar, tenéis ahí sus quiñelas de lo que esperan de este 3, que lo tenéis ahí para ver, pasaros por la web. Ahora daremos un repaso de lo que son las noticias que hay por aquí y demás. Y lo primero sería hablar sobre los horarios de las conferencias, ¿sabes? Para teneros al día, lo tenéis puesto en la web, tenéis ahí un artículo de la madre de chulo y yo si queréis os lo digo, que por ejemplo la de Bethesda será la madrugada de hoy, hoy estamos a domingo, hacia el lunes, la madrugada del lunes, o sea, la madrugada de mañana, si ya está madrugada, a las 4 de la mañana, o a las 4 de la madrugada. Ahí ya la gana de cada uno, porque con el gazapo este, gazapo entre comillas, creo que han hecho de meter el Dishonored, el 2, de que va a estar presente en la conferencia, no sé yo qué les quedará, porque ahora mismo se acaba de estrenar el online este de Tandriel, y no sé, el Fallout, pero claro, el Fallout, yo es que del Fallout puedo echar espuma por la boca, pero no por el hecho que no me haya gustado, porque me ha encantado el trailer, yo soy de los que me ha encantado, el chale espuma por la boca por tanto capullo y tantos gilipollas que tenemos este puto mundo ahora mismo, en este mundo de gamers, en este mundo de videojuegos. Hay quien está diciendo que el juego ya es una mierda, tío, te han enseñado un puto trailer, jodios por culo, callaros ya, han enseñado solo un trailer, que el juego se ve como si fuera de una Play 3. ¿Cuántos juegos habéis visto vosotros de la Play 3 que tenga su iluminación? Bueno, es que no solo de tanto de gráficos y todo esto, y vive un puñetero videojuego, o sea, te has visto tal y como te presentan el yermo, la calidad que tiene lo que es el yermo, tío, lo que son las... joder, un puto matojo, yo he visto uno de los matojos que está... que se ve paseando un tío de lo que sería un vendedor, que se ve lo que es la tierra y esto, joder macho, si eso lo llegamos a tener en la Play 3, en el Fallout 3, o en el de Las Vegas, yo es que no me compro una Play 4, tío, el juego va a ser una puta pasada, macho, la iluminación, que el perro también es de... que yo que sé, le llevo burradas, que el perro está mejor hecho, yo que sé, el del Ghost, el de Call of Duty, pues tío, eso ya depende del gusto, yo a mí, yo lo he disfrutado, el juego es uno de mis preferidos de Fallout 3, es de mis preferidos de la anterior generación, y de verdad que he visto el tráiler y me ha dejado un sabor de boca, pero vamos, la más de bueno, y espero ver más cositas ahora en la conferencia, así de cositas más de que se espere de esta, a ver si nos llaman alguna sorpresa que otra, pero bueno, la única sorpresa que nos podríamos haber llevado, ya la han chafado, así que ya veremos, a ver, la de Microsoft sería el lunes a las 6 de la tarde, ahora española, todo esto que estoy diciendo sería para verlo nosotros, en los españoles, sería a las 6 de la tarde, de Microsoft, pues otra que tal, porque también me lleva un chasco por el hecho de que el que yo más esperaba era el Quantum Reap, y ya se dijo de que no iba a estar en el E3, entonces, tengo fe, tengo fe de que empiecen a anunciar y a sacar cosas nuevas, porque decían que iba a ser un plato fuerte el de este año, porque es que como no lo sea, yo no sé qué narices, pues mira, yo no me aparto de que hay muchos que tienen ganas de tener los Gears of War en HD, y demás en lo que es la Keyboard One, pero eso es un remaster, o sea, no es algo por lo que tú digas, me voy a comprar la consola. ¿El siguiente Gears of War? Pues sí, un 4, tío, estaría muy chulo que lo presentaran, pero yo espero, espero de verdad, por la consola o por la compañía en esto, que empiecen a sacar IPs nuevas o algo así impotente, porque si de verdad los platos fuertes van a ser los HD de esto, del Gears of War, el Halo 5, que ya se sabe de hace milenios, la posibilidad de un Gears of War 5, o no un Gears of War 5, un Gears of War 3, o yo qué sé, o la exclusividad esta entre comillas del Tomb Raider, pues apagáis, vámonos. Pues recordad que esta la tendréis el lunes a las 6 de la tarde. Electronic Arts, el lunes a las 10 de Electronic Arts ya sabemos lo que vamos a ver, vamos a ver los juegos de deporte de este año, FIFA, con la incorporación de las ligas femeninas, y supongo que un poquito más, lo que serán juegos de deporte y esto, yo tengo fe, a ver si se les da por sacar alguna IP nueva o alguna... no sé, ya veremos, de Electronic Arts la verdad que es que no espero nada. De Ubisoft, o por mucho el cariño que le tenéis de Ubilol, eso es del lunes al martes, ¿vale? La madrugada del lunes al martes será a las 12 de la noche, lo que sería ya martes, ¿vale? Pues de lunes a martes a las 12 de la noche. ¿Qué se espera de Ubisoft? Pues se espera de que saquen cosas de Divinity, se esperan que saquen cosas del nuevo... del nuevo Assassin's Creed, que yo la verdad, la pinta que tiene me ha gustado, le tengo... le tengo ganas, bueno, ya lo tengo reservado. ¿Qué más? Hay cositas de... o ha habido toques por ahí de noticias de que vayan a sacar un nuevo Prince of Persia, me daría unas ganas locas, de verdad. ¿Y cuál sería sin...? Yo espero a mí el de este que sacaron del Zershine, me gustó un montón, pero yo de verdad que espero que sacaran un Prince of Persia, pero como si fuera una IP nueva, ¿vale? Con un príncipe nuevo, una historia nueva, empezó de cero y con la tecnología que tenemos hoy en día. Me gustaría un montón. Y del Divinity, pues... lo que estamos todo el mundo. Con la mosca detrás de la oreja, a ver si lo de verdad que nos han enseñado y de tal, pues es... es verdad todo lo que hemos ido viendo. Y que ya veremos. Recordad, esta es del lunes al martes, ¿vale? A las 12 de la noche. Lo que sería ya la entrada del martes. Sony, martes. A esta se le tiene unas ganas este año que te cagas. Cosa que... no sé, daría más que decir, por ejemplo, la de este año, la de Microsoft, que la de Sony, la verdad. Esta es el martes, la madrugada del martes, las 3 de la madrugada. ¿Qué podemos ver en la de Sony? Pues la de Sony tenemos entendido que se van a... el plato fuerte va a ser lo que son las gafas estas nuevas de realidad virtual y demás. Se están dando noticias pequeñas de que hay alguna que otra IP muy buena. Se verá cosita a lo mejor del Metal Gear. Han habido noticias o filtraciones, yo creo que... yo más bien son bulos, de que es posible de que veamos un remaster del Shenmue, del 1 o el 2, en HD para la consola de Sony y el anuncio de lo que sería el Shenmue 3. Yo, de momento, no me lo trago. Por ejemplo, el Last Guardian. Si seguimos con la fe de que lo sacaran un día, pues, mira, estaría bien que sacaran alguna noticia. Y esto, yo a mí, como muchos de los que me conocéis, no soy amante ni del ICO, ni nada por el estilo. A mí la verdad que si sacaba un juego, me alegraría por muchos de vosotros de los que os gusta y tal, pero a mí, como que ni me va ni me viene. Pero bueno, sería una buena IP y una buena noticia de que se ganan algo. Y, a ver, la siguiente sería de Nintendo, que sería el martes a las 6 de la tarde. Yo, por mi parte, ya sabéis, mi orientación en videojuegos y demás, de Nintendo yo no espero nada. O sea, es más de lo mismo. Un Mario no sé cuánto, un Luigi no sé cuánto, a lo mejor la consola esta nueva que se está pensando, o no sé ni siquiera si se ha anunciado. Y poquito más, yo no espero nada. Supongo que en la web tendréis a nuestros compis de Mundo Nintendo, que ellos van a tener a, vamos, de pe a pa en lo que son las noticias referentes a esto. Y lo seguís desde la web y ellos lo contarán todo y demás. ¿Qué más? Pues, la siguiente sería The Square Enix, el martes a las 7. ¿Qué podemos esperar de The Square Enix? Pues aquí, por ejemplo, en Europa, estaría bien, por ejemplo, un Hitman nuevo que se escucha por ahí. Supongo que sacarían cosas también del Tomb Raider, del Deus Hex, que le tengo unas ganas que te cargas. Pues a mí es otro de mis juegos fetiches de la anterior generación, me gustó un montón, además lo tengo en varias plataformas y lo quito por ver cosas del juego. y alguna que otra sorpresa más que dicen que va a haber ahí, pero que ya veremos. Y por último, sería el último día, que sería el miércoles a las 2 de la madrugada, bueno, la de Square Enix es el martes a las 7, perdón, ¿vale? La de Square Enix, el martes a las 7 de la tarde, es justo después de la de Nintendo. ¿Vale? Y la siguiente sería el miércoles a las 2 de la madrugada, la madrugada del martes al miércoles a las 2 de la madrugada, sería de la AMD PC Gaming Show. ¿Y qué se le puede esperar a eso de... Pues para que muchos de vosotros de la Master Race porque dejéis de llorar y ya tenéis ahí a alguien que os hable de PC. Como soy, así como soy, de especiales. Y poco más, chavales, os lo doy así por encima, digamos, porque como en esta semanita que vienen de todas las noticias que va a haber y esto va a haber, voy a estar haciendo más vídeos y demás, haré vídeos de cada una de las conferencias, de las noticias que haya habido y demás, mi punto de vista sobre los anuncios y esto. Y aparte, que tenéis, claro, tenéis el curro que se van a pegar mis compañeros ahí en la web con cada uno de ellos que estén las noticias y demás, que se va a llevar a rajatabla. Y ahí nos tendréis para lo que queráis. O sea, iros pasando por la página, saber que podéis dar vuestras aportaciones, recordadlo siempre, ¿vale? Os paséis por la página y tenéis un enlace ahí a la derecha que pone Participar con Nosotros y allí podéis estar mandando vuestras noticias, vuestras cosas, vuestras opiniones sobre los juegos o qué es lo que ha parecido, qué es lo que nos ha parecido y demás, ¿vale? Que lo tengáis muy en cuenta y qué es lo que se puede ver ahora mismo, esta semana, por ejemplo, en la página web. Pues a ver, tenéis un análisis de Assassin's Creed Rocks de PS3 360 que es por Rocket, por Rocket Bell. A mí el juego yo lo tengo, a mí me gustó, ¿vale? Me lo tengo que terminar porque me gustó, pero no me mató. Ahí es uno de los asas que yo dije y lo cogí con muchas ganas porque había muchos que dijeron, joder, es que este es el juego que tendría que haber salido en vez del unit, para mí no. O sea, para mí no, porque para mí es una expansión del cuadro, así de claro. Es un punto de vista distinto a lo que es el cuadro. Está muy chulo, tiene mucho contenido, la historia está medianamente guay, pero un poco más. Tenéis un análisis ahí en profundidad, hecho por nuestra colega Roswell. Y lo siguiente, pues, sería la noticia de Uncharted de Nathandre Collection que ya sabemos que lo vamos a tener aquí para octubre, creo que es. Y es de Rubén Redfield, nuestro coloquillo Rubén. Tenéis ahí todos los detalles de lo que va a ser la colección, el contenido y demás. Yo me la compro de puta cabeza. Y eso que los tengo para la Play 3 y demás, pero es que es mi saga preferida. De cabeza, Jonathan a muerte. Tenéis también el trailer oficial del Fallout 4 que también está hecho por Rubén. La noticia, ya no voy a decir nada más porque es que ya me habéis escuchado, yo para mí lo espero con muchísimas ganas. le he visto muy buena pinta. Para nada me resulta un juego de Play 3. Más que nada por eso, por la iluminación que tiene, lo que son, lo que se ve tanto en el fondo de lo que se ve en el vídeo, las respuestas del perro, la animación y demás. Yo a mí me ha gustado mucho lo que he visto. Habrá quien me diga que soy un gilipollas, pero las cosas son así. También tenéis un artículo de Rukenshin sobre la desaparición de Rukenshin. Perdón si no digo bien Tunis, tío. Sobre la desaparición de los manuales en los videojuegos. La verdad que está muy interesante, tío, pasaros por ahí porque no se me había ocurrido nunca esta... no sé cómo decirlo, esta... esta manera de verlo. La verdad que es muy curioso, pasaros por la página y leéis el artículo porque la verdad que está muy chulo. también tenemos una participación nueva del señor Cortés sobre LucasArts de muchos de los que somos más viejos en este mundillo sabremos que las aventuras gráficas de LucasArts para nosotros eran las mejores que había, pues tenéis ahí un pequeñito artículo del chaval que os habla sobre un par de cositas y la verdad que merece muchísimo la pena echarle un ojo y por lo demás ya está, de contenido tenéis los cosplays y volveros a recordar eso, que podéis participar con nosotros en la web mandando vuestros vuestros artículos vuestros vídeos vuestros cosplays lo que os dé la gana ¿vale? lo cogéis ya os vuelvo a repetir tenéis una pestañita ahí en la parte de la derecha de la web que os pone a participar a nosotros le pincháis ahí podéis mandar las cosas hablar directamente con nosotros y siempre tenéis ahí a alguien que va a responder y que va a estar ahí ¿vale? pues por lo demás chavales deciros eso que empezamos con ganitas entre comillas claro este fin de semana y ya la semanita que viene lunes, martes y miércoles lo que es la pedazo de feria esta que siempre tenemos que siempre 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 aunque si nos ponemos a pensar en frío tanto si hay filtraciones o no siempre se pilla con ganas porque quieras que no tu vena tu vena game la tienes y te lo pides así que nada chavales pues nos vemos en el próximo ya sabéis vamos a tener contenido durante esta semana tanto en la web como conmigo aquí en el canal de datos de la tribu y demás así que un abracito muy grande no sé si si al final vamos a preparar algo también aparte con mi hermana como Yayo para hacer un streaming o algo así por el estilo no sé al final cómo saldrá la cosa pero bueno esperemos que sí tanto miraré a ver también con gentecilla de la tribu y esto y ya veremos así que un abrazo muy grande y ya sabéis chavales chavales pasadnos por la web y dejad ahí vuestras cosillas y demás un abracito hasta luego